Hola amigos estamos en un vídeo más, vean ese perro da miedo voy a limpiar la cámara porque creo que es tan sucia veanlo, su máquina ya desde aquí lo miro bien pero aquí viene otro a pelearse bueno amigos venimos aquí porque este raya me acaba de notificar digamos de llamar que dicen qué que se oyeron algunos pasos digamos algunos ruiditos de lámina supuestamente marvin no se iba a venir a quedar aquí y yo pues digamos compromiso de cuidarle las cosas tampoco yo le dije que no pasaba nada pero estando él aquí pero no estando él se puede engordiar las cosas es mala onda digamos vos y aquí no hay nadie ahorita va ahorita no hay nadie o sea en tu casa más que todo en mi casa ahorita no hay nadie no hay nadie solo yo y ahorita oír ruido aquí abajo y yo solo como que si vengo tal vez son unos tres que andan por aquí me agarran te pueden violar y aquí de noche a veces es por la gente pero habiendo gente aquí no pasa nada no pasa nada habiendo gente se dan cuenta de que no no pasa nada y que estas haciendo aquí no vas cuidando no si ahorita me vine para acá porque oí ruido creo fue que te llame porque sentí algo de miedo ahorita son como las nueve de la noche casi las diez casi las diez digamos que estamos todavía entre las nueve y las diez digamos entonces este así faltan veinte ajá ajá entonces amigos pues que decía yo yo realmente yo te voy a decir porque vine hoy no echaron mi video este pero que onda osea aquí huevea mira estando la gente aquí no huevea pero no estando la gente si porque hasta allá en la casa no pero aquí mantenían ustedes el el silo ajá y si nos han digamos a veces se nos desaparecen bolsas de silo o el concentrado de granado ahhh hoy no se instaló la luz eléctrica aquí pero ya se huevearon la bombilla no mames no porque crees que no hay luz ve pa la m... pasan de lanzo vuelve a marvin que estaba esta casa pero no pasaba nada mientras que hubiera gente ajá pero no habiendo gente uy y... y a donde se fue? se sabe que esta dormido ya todavía ven yo voy a ver wey todavía no ha sabido sus cosas no aquí todas las cosas que se trajeron aquí estamos no pero el sus otras cosas no mi... osea que se quedó ese man se quedó allá ven eso es que se pasa de... o... o no saben ustedes que se hizo yo digo que hay que estar allá yo de... mira pues hasta aquí no se asomó pa nada yo le dije a marvin miren pues voy a contar como estuvo de hoy en la mañana de una vez explicándoles va porque no haya... ay se me cayó porque no haya malas entendidos este... yo le dije a marvin que yo iba a sacar sus... uy... ay... 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 yo le dije a marvin que yo iba a sacar sus cosas eh... pa afuera pa que se viera que... esto pues va serio osea pa que él mire que no estaban bromeando eso... eso se lo dije este... una noche... una noche antes... ajá... la noche anterior él dijo que si andaba algo bolo empezó a llegar y que va... va pa no discutir le dije yo... va ves... mañana te salís entonces pues me voy a la chingada ajá... va... entonces... eh... yo le dije de una vez ese rato que yo iba a sacar sus cosas de una vez para que él termine de sacarlas y ya... viste que el otro día llegó más calmado ya no alegó nada está hablando ahí tranquilo yo no iba a ponerla a pelear tampoco ni que fuera a saber que yo el peinero va... entonces... este... aprovechando dije bueno voy a sacar unos videos dije yo Marvin te voy a ayudar tranchándote la mano a pagar un viaje y ahí... vamos a echar algunas cosas si caben y si caben todos pues se van a un solo viaje ahora si no... dos viajes pero el otro lo pagas vos ya no vamos a estar para cargar digamos ahí si que dale vos solo para que le cueste un poco tan siquiera yo más que todo yo quería aprovechar unos videos también para me entender ya... para tener material para publicar pues entonces... este... sacamos las cosas íbamos a sacar su cama pero él dijo que iba a ordenar primero porque tenía unas cosas este... según él personales no sé que era la verdad este... no sé que era pero él dijo que tenía unas cosas personales ahí en la... en su cuarto y que... y que él lo iba a hacer órale dije yo entonces... sacar tus cosas o sea más que todo guardar tus cosas personales y... y luego... sacar a cama y todo... vivo dijo así... pero de repente... salió... y... yo vi que... a mí no me dijo nada... Francine dijo que dijo... ahorita voy a ir a... hacer un mandado dice... y se fue... ok... entonces... cuando el señor del... del camión... del camión llegó... él se parqué un rato afuera... después empezó a entrar mejor... viendo que... no nos apurábamos... digamos... se metió y... este... entonces le dijimos... mire... vamos a empezar a cargar... porque aquel no viene... andemos de una vez... cargamos... lo que ya teníamos afuera... una cama... este... y unas cositas más... ajá... y... nos los trajimos... lo metimos aquí... yo la única... prácticamente... la única obligación... digamos... ya que yo me traje sus cosas... era metérselo... a la casa... en donde él va a vivir... para que no se moje... porque aquí... o llovió... ajá... o llovió... así que... normal... meterlo... de ahí para allá... él tenía que sacar sus cosas... ahí estaba el señor... de hecho estaba al pendiente... de si iban a querer... el segundo viaje... porque cuando yo regresé... al sitio... él aún no había llegado... así que dije... bueno... que lo saque... yo me fui para mi casa... yo me alejé de ese tema... me fui a mi casa... y ya no regresé... para el sitio... y entonces... ya no llegó... será que no ha regresado... o sea... vos no lo has visto en la aldea... mira... yo... ahorita que fui a la aldea... no... no lo vi... para que todos los pájaros... yo no lo he visto... no sé... para dónde... todo anda todavía... jodiendo... que sé... incluso... llegué a la casa... y vi ruido aquí abajo... y el Jake... y el otro chucho... estaban bailando... estaban nadrando... para acá abajo... bueno... y miré para acá... como... la casa está cerrada... tal vez... espantando están... miré... yo escucho... bulla de este lado... están... unos caballos... ahí... uy... mejor me voy... mi ahuevo... ¿qué onda? caballo... finalmente está haciendo bulla ahí... bueno pues las cosas de Marvin... están aquí... están adentro... ajá... Brian... no le ibas a poner un candado... esta vaina... bien... creo que ahorita... se va a colocar... después que... nos vayamos... vean... aquí están las cositas... la ropa de Kike... ah... sí... la ropa de Kike... entonces aquel regreso... porque ni Kike está aquí... ah... Kike se quedó esperándolo... imagínate si hubiera quedado... solo Kike... men... es ese que... Kike está en su casa... bueno... que se quede ahí... no hay problema... porque... está pequeño... normal... pero Brian... digo yo... este... si... 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 ah... si... el hermano de... el sobrino de Marvin... se vino hace rato... de una vez... ajá... se trajo su bicicleta... y todo... yo le dije... vos... este... te vas a quedar... o te vas a ir allá... todavía... le dije yo... esperando a Marvin... yo me voy a quedar... ajá... le daba miedo... pero aquel quería que... le dijo... bueno... ya va a venir... mira pues... le dijo... mejor... llevemos tu bicicleta de regreso... porque tal vez te va a servir allá... porque ese... Marvin va a tardar en venir... tienes que ir a comer... y todo... ah... si... entonces... esa es la pena... cuando digamos... no hay gente... y... hay cosas de valor... ajá... y digamos... yo no tengo obligación... de estar aquí... y que te vas a quedar aquí... digamos... por un rato... voy a estar aquí... mientras que pues... ver si viene mal... ajá... por si viene gente... como en una... hora y media... mira... yo te voy a ser sincero... yo me voy a ir... cuando terminen de grabar este video... wey... yo... yo no me puedo quedar aquí... que... estaba haciendo yo aquí... yo porque mala onda... digamos... yo le hice... paro de la casa... mira... está bien... que uno venga a echarle un hojazo... porque también... como le digo yo... mala onda... dejarlo ahí tirado... y que se lo beben... pero... mira... si aquel mañana... no viene... si mañana no viene... deja que se beben esas cosas... ay... porque... pues tal vez... pudo tener un problemita... o que se yo... se entiende... pero si mañana... va chingando ahí... y de nuevo... no vuelve a venir... digamos... ay... madre... me pica la espalda... entonces... ahí si... dejalo eh... que se beben las cosas... por cierto... muchachos... ya anda el Jake... este... muchos no saben... que Brian tiene el Jake... a mi me quedo... ajá... más... más... como 5 meses... si... yo se los regalé a Brian... porque... en casa no podía estar... él... él es muy hiperactivo... y... es... nos dijeron que... las bacterias que el... nene tenía... que se comían la piel del nene... que le salían granos... era provocado por... por perros... más que todo... los perros... abundaban en perros... entonces... era... era muy recomendado... sacar al perro... porque... tal vez el nene... es como un poco alérgico... digamos... al perro... pues... eh... mejor evitar... pero... este... bueno... ya lo sacamos... y el... no estoy seguro... si fue por el perro... pero... no me quiero arriesgar... y el perro está mejor aquí... ajá... y el Jake está mejor aquí... tiene espacio... para correr vacas... jugar... correr caballos... y... pelearse con otros perros... mientras que ya se mantenía... mayormente encerrado... y sólo salía... cuando... yo lo sacaba a pasear... y... cuando se nos escapaba... porque a veces... yo lo miraba así afuera... de la casa... ya ves... el Jake... sentado en la puerta... y incluso Jake... mira... aquí... ladra... porque a veces... ahí va esa cosa... y cuando... digamos... entra gente... a huevear... porque nos han tratado... de llegar allá... y se ha respondido... entran por aquí... o si no entran por allá... si nos han hueveado... nos han hueveado... gallinas... incluso una vez... nos huevearon una tela... de la puerta... de la casa... nos rompimos... pero... estaba rompida... no... pura nuevita... nos compramos... para circular... el corral de las gallinas... para eso... circular... o sea... que rezaron... con todo ese día... si huey... pero nunca te han agarrado... dormido... jajaja... pues si... nunca te han agarrado... o sea... que estés durmiendo... y que quieran entrar... nunca te han agarrado... en la cama dormido... no... solo despierto... tampoco... jajaja... este me grabaron nada... bueno... yo dejo el vídeo... por aquí... porque... bueno... yo creo que... voy a ir a mi casita... también... porque... está jodido esto... bueno Brian... si te vas a quedar un rato... echarle ahí un ojo... de todas maneras... como te digo... la mano se le puede echar... pero si un caso... ya no viene... deja que se roben sus cosas... pero... candado no compres... Marvin tiene cadena y candado... ajá... Marvin tiene cadena y candado... él puede ponerle la cadena y el candado... así que no hay problema... si te vas a quedar un rato... no hay problema...